Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más en mi canal. Bueno, hoy estoy otra vez con mi amigo Alberto y estamos grabando, probando dulces americanos. Todo esto está comprando en la tienda Dills, pero son marcas conocidas en muchas tiendas, lo podéis encontrar en tiendas que vendan este tipo de trucos. Y nada, pues vamos a empezar probando esta bebida, que es de la chocolatina Mars. Así que lo voy a abrir, si me lo permite mi fuerza poderosa, y si me lo ha permitido. Tan más fuerte que el vinagre. ¡Y! ¡Precinto! Madre mía, pero si ya tiene un precinto, bueno. ¡Si va con tropezones! ¡Apróbalo! Es que es una mezcla rara, no huele a batido solo. Vale, ya está, yo me he echado un poquito, vale, para probarlo. ¡Arriba! ¡Al centro! Y para adentro con todo. ¡Ay, no me gusta! ¿Sabes a qué sabe? ¡A nube! ¿Sabes cómo no? ¡No! Sí, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Sabe a nubes? Es que es raro. Mira, ya sé a qué sabe. ¿Nunca has comido esos chuches que son como un osito, que por fuera de chocolate y por dentro de goma, o sea, de espuma de chuche blanca? ¡Esa, sí! ¿A eso sabe? Sí. ¿A que sí? Bueno, vamos a probar esto que se llama Melos. ¿O mellos? Melos. ¿Melo? 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 ¿Melo yo? Porque es Melo yo. De la marca Cadbury. Y bueno, pone que tiene caramelo. Vamos a ver cómo son. ¡Melo! Esto congelado, en el congelador, en el congelador, para que salgan los hiburitos, bueno vamos a ver, espérate vamos a probarlo, pero por qué abres, pero eso es, venga a morderlo ya Que es riesgo blanco, es muy paraguoso, pero frío, esto es frío mejor, esto es cosa mala, en la neverita y la galleta sabe como en las de los estos, de los helados, del mcdoner Los mafluris estos, yo me he quedado en la esponja que se me ha hecho bola, los mafluris que venden, las galletas esas que le echan Vamos a probar esto que se llama Liss, o Yeis, o Yeis, no sé, pero vienen 14, así que como esté malo, pues 14, 14 para la barra Esto es igual que eso, ah, esto es lo de las 54 calorías, ¿no? 56 Esto está volando, un río, eh Ya ves Esta, esa carne le daría asco, mira Como un pellejo A ver, cogerlo Ay, pero es muy bonito, esto tiene mucha presencia, esto, mira, lo pones tú a la suegra, le pones esto así, eh Y apañado Se infla Bueno, tiene coco por encima, es de fresa y lo de abajo es como una galleta dura, así que bueno Una, una, dos No, no está bueno, pero es muy empalagoso también Es muy pesado No me ha gustado Es que no sabe ni, no sabe nada A mí no me sabe nada Bueno, lo último que he dejado para finales es esto, son reses pis, pisis, y son como la casitos ¿Quién tiene ganas de pis? Y son como la casitos Pero bueno, a ver cómo lo abro, porque esto va a ser Así, no lo abro, vale Ya, ya, no No, no, no es Ya lo has roto Y son como la casitos, pero rellenos de mantequilla de cacahuete, como todo en esta vida Mira, en Estados Unidos todo está relleno de mantequilla de cacahuete A ver, toma, uno y ya ¿O quieres variar? No, no, uno, toma, no, no No, no lo he comido todavía, eh Venga, vale Una, dos, tres Ah, es que no A mí sí me gusta No, porque te metes en la boca pensando que es un lacasito y luego es salado Es cacahuete A mí sí me gusta, porque a mí el contraste es entre salado y dulce, sí me gusta Así que yo sí lo compraría Y nada, creo que no nos queda nada más No estaría Eso Eso Es lo más importante Lo que pasa es que yo creo que se hace con agua caliente Una muchachara O con leche Pone add water, es que no pone add leche, ¿sabes? Pone add water All milk sería No add leche Add leche no Pero bueno, voy a echar un poco en el vaso La hecha un sobre entero de cola caliente Oh, cómo huele esto, eh Y ahora le voy a echar el agua Vale Dame Deja de olerlo que es un polvo muy fino Y se te va A ver Voy a echarle agua ¿Y qué lo mueves ahora con el dedo? No, con el cuchillo, este ¡No, no! ¡Que tiene el cacahuete! Que no tiene nada Oye, ¿por qué me tapas? ¡Ay, yo qué sé! No me das cuenta Está así Huele a comida de perro ¿Eh? Mazo Huele, huele Eso no lo pruebo Tienes que probarlo No, no, no Sí Qué asco Tienes que probarlo Porque si no te... Pues es que la comida de mi gardo Yo sí me acuerdo que me gustaba olerla Pero... Eso no Bueno Esto si se hace con el agua caliente Se deshace antes Obvio Como con el colacado Vale, bueno Pues esto se lleva así, ¿vale? ¿Cuál es una bebida de Maltises? Vamos a aprender No, no, no Ah, lo he probado yo primero Pero... Pero tú... ¿De quién es el canal? Tuyo Al momento, ¿eh? O sea, al momento yo bebo de aquí Tú bebes de aquí Sí, sí Me da risa y no puedo Vea Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Pruébalo No sabe cómo huele Está bueno Está mazo de bueno Sabe... Sabe a Maltises Sabe, no, sabe Al... ¿A comida de tigre no sabe? Los... 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 Soco Creepis Del tigre Sí Con leche Yo me acuerdo que cuando le echaba la leche Al final se quedaba sin sabor Claro ¿A que está bueno? Es bueno Ve, y olía comida... Os juro que olía comida de perro a lata De cuando yo le pongo alano a la comida Huele mal Pero sabe de... Pero está muy bueno O sea, un 10 para esto, ¿eh? Madre mía Que le mejoren el olor Porque... Sí, porque sí Me tira un poco para atrás Pero luego... Hasta así Como cuando eres pequeño Antes así Pues lo tenéis de este De... Mira, mira Como doy así Sabe el volumen para arriba Mira La chimena Fifif La tenéis de Maltises De... Bonty Y de otra que se llama Milky Way Creo La chocolatina Pero está... Toma Mételo yo No, yo no Está buenísimo Así que nada Esto ha sido todo lo que hemos probado Si queréis que probamos más cosas Dadle a like al vídeo Compartidlo Suscribiros aquí abajo Y comentarnos Que os ha parecido No